Hola mi querido Géminis, bienvenidos una vez más a mi canal y primero que nada gracias, gracias por estar aquí, por el apoyo, por tus comentarios, por todo el amor que me brindan, gracias de corazón, ok? Hoy vamos a tener la lectura para la semana del 27 al 3 de julio, pero recuerda si estás viendo la lectura fuera de fechas porque tenías que ver este mensaje en estos momentos. También recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que no, pero si no te resuena puedes ver tus sol lunas, sendentes y venus, pero si te gusta y te resuena pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dar tus comentarios y si eres nueva o nuevo en mi canal pues bienvenida, bienvenido y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, pues todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te van a llegar los próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, mi querido Géminis, vamos a ver tus energías en el amor, vamos a ver amor, 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 para mi querido Géminis, Géminis, envíame toda esa energía para acá, energía de Géminis, Ok, Géminis, dice que romanticismo, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos, ok, así que si estás romanciando por ahí, estás conociendo a alguien, me dice que estás en un tono muy romanticón y como que se propicia el ambiente para esa situación, aquí abajo me habla de codependencia, dice la dependencia afecta a su vida amorosa, quiere decir que si estás en una relación de pareja donde te gusta que te consientan mucho y que estás así un poco como malcriadito, malcriadita, pues bueno, a veces eso funciona, pero a veces tienes que tener cuidado, no se te vaya a la mano, ok, así que vamos a ver que nos dicen las cartas, mi querido Géminis, es para esta semana, vamos a ver tus energías, vamos a ver tus energías, cómo se siente Géminis esta semana, cómo va a estar, cómo va, cómo te vas a sentir tú, vamos a ver, energías para Géminis, envíame Géminis, todas tus energías acá, y dice que bueno, mi querido Géminis, me mandaste muy buenas energías, fabulosas energías, siento que acá me está diciendo tu primera carta que llega el fin de tus dificultades, de tus situaciones, de lo que sea, siento que viene, como que te vas a estar liberando de cosas, como que van a quedar atrás muchas cosas, como que te vas a levantar, te vas a sacudir el polvo y vas a continuar, y fíjate que al lado de esta carta tienes acá a la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna me dice que el destino tiene algo especial para ti, hay algo lindo, hay algo grande, hay algo maravilloso que el universo tiene para ti, mi querido Géminis, viene la buena fortuna de tu vida, siento que podrías estar como que, es como que va a haber un giro en tu vida, de alguna manera me dice que va a haber un giro en tu vida, y vas a estar cayendo en el punto preciso, en el lugar preciso, donde tú vas a estar recibiendo algo divino, algo grande, algo bonito, algo que tú no esperas, es algo inesperado para ti, pero es algo que te va a hacer muy feliz, y que probablemente te pueda cambiar la vida, así que son excelentes cartas para empezar, aquí tengo un rey, tengo un rey de copas, y este rey de copas me dice que podría sentirte tú en estos momentos, en materia de amor quizás balanceado, balanceada, siento que quizás te sientas de un modo muy intuitivo en estos momentos, fíjate, si tienes a un rey de copas en tu vida, pues wow, para ti, ok, porque siento que es alguien que viene a darte mucho, mucho amor, es una persona, que puede ser de una manera, como tú puedes decir, alguien muy amable, muy sensible, es una persona muy emotiva, una persona muy compasiva, es alguien con quien realmente tú te puedes relajar, y disfrutar la relación, si fuera tu caso, mi querido Géminis, aquí tengo una reina de espadas, y te puedo decir que esta reina de espadas puede ser tú, y siento que tú te vas a sentir así, siento que te vas a sentir esta semana, como en tu lugar, te vas a sentir independiente, te vas a sentir que no tienes que como que ocultar nada, como que puedes decir las cosas como son, te vas a sentir que vas a decir lo que se te dé la gana, cuando se te dé la gana, lo único que ten cuidado un poquito, trata de tener un poquito de tacto, a la hora de decir las cosas, pero te vas a sentir así, libre, te vas a sentir como independiente, te vas a sentir muy en control de tu vida, mi querido Géminis, así que ahí tienes, wow para ti, y te puedo decir que acá, me dice que vas a estar teniendo opciones, siento que vas a estar quizás teniendo algún tipo de negociación, podrías estar negociando algo, mi querido Géminis, algo que es bueno para ti, siento que a lo mejor quizás tengas algún tipo de promoción, algún tipo de nuevo, algo nuevo que puede estar llegando a tu vida, y te vas a dar el lujo de poder negociar en ese sentido, así que muy bien, vas a empezar una semana fabulosa, vamos a ver un poquito aquí en la parte del amor, amor, amor para Géminis, bueno, mi querido Géminis, estás de buenas, estás, wow, me mandaste unas energías espectaculares, siento que si fíjate, vamos a empezar si estás en pareja, ok, Géminis, si estás en pareja en estos momentos, pues pide que se te concederá, ok, siento que lo que te pongas en esa mente, ese corazón, pues lo vas a poder estar manifestando, porque tienes la carta del mago en tu tirada, tienes aquí un 10 de oro, si el 10 de oro nos habla de que va a haber una unión, siento que va a haber mucha conexión entre tú y tu persona especial, siento que de alguna manera vas a estarte, si estás en pareja, te vas a sentir como consentido, consentida, te vas a sentir estable, te vas a sentir seguro con tu pareja, siento que si estás, en algún caso se podría, si estuvieras soltera, soltero, te puedo decir que, quizás te guste alguien, pero tú no vas a dar, es decir, si te gusta esa persona, y estás esperando que esa persona te diga algo, pues si no te decides tú, esa persona no lo va a hacer, así que te va a tocar a ti dar ese primer paso, pero si estás en pareja, te digo, tienes una semana de mucha, mucha, mucha pasión, siento que viene, es como un nuevo comienzo, es como un comienzo nuevo, entre tú y tu persona especial, y siento que podrían estar planeando por ahí, algún viaje, dándose una escapadita por ahí, un fin de semana, y siento que va a haber mucha, mucha pasión entre ustedes, así que aprovecha, siento que vas a estar dando mucho amor, mi querido Géminis, pero vas a estar recibiendo lo mismo de vuelta, y te vas a sentir como, te vas a sentir realizado, siento que te vas a sentir realizado, esta semana, aquí tenemos un caballero de oros, y dice que un caballero de oros, estamos hablando de alguien como muy, estable, una persona estable, una persona organizada, una persona confiable, alguien que se planifica, alguien que te tiene mucha paciencia, por supuesto, que hay que tenértela, y una persona que trabaja muchísimo, ¿ok? Esa parte, si es alguien que le gusta mucho lo que hace, y se lo disfruta, pero además le gusta el dinero, es alguien que le gusta el dinero, así que, te puedo decir que si estás soltero, en esta misma línea, te voy a decir, te puedo decir que esa persona, si tú no te decides, esa persona no se va a decidir, así que te va a tocar a ti, dar ese primer paso, pon en tu mente, en tu corazón, eso que deseas con esta persona, porque lo vas a poder lograr, puedes, tienes un gran potencial, de que esto sea una relación en serio, va a haber mucho amor entre los dos, y mucha, mucha conexión y pasión, podrían estarse dando, podrías tú dar un viajecito, por ahí, y conocer a esta persona también, mi querido Géminis, así que, tómalo como te resuene, pero, está muy bien oficiado, vamos a ver ahora, en la parte de la economía, ok, economía para ti, economía, mi querido Géminis, bueno, economía dice que vienen cosas buenas para ti, te vas a sentir muy segura, muy seguro, pero, pero, siempre hay un pero, aquí te dice que cuidado con los excesos, ok, esta carta te habla de los excesos, ten cuidado con las tentaciones, cuidado con lo que haces, cuidado no estar muy eufórico, muy eufórica, y cometer algún tipo de error, que no te va a llevar a mayores, pero, mejor evitártelos, aquí tienes un haz de copas, que dice que vienen cosas buenas, para ti viene fluidez en tu vida, esta carta me está diciendo, que vienen proyectos a mediano plazo, me está diciendo, que vienen cosas muy, vas a estar muy conectado, siento que esta carta me dice, que vas a estar, emocionalmente muy bien, muy estable, todo va a estar fluyendo, siento que, los negocios van a estar bien, siento que todo va a estar cayendo en su lugar, siento que, de alguna manera, todo va a estar fluyendo, tan y tan bien, que tú te vas a sentir, como muy confidente contigo mismo, te vas a sentir en conexión contigo, te vas a sentir, quizás, como que te están tomando en cuenta, como que te tienen en cuenta, te vas a sentir apreciado, en ese lugar de trabajo, aquí tengo un, tenemos el ermitaño, el ermitaño te dice, que cuando tengas algún momento, en que tú sientas como que, algún tipo de impaciencia, algún tipo de, de preocupación, cosas que son infundadas, más bien, te voy a decir, lo que va a estar pasando contigo, mi querido Géminis, va a estar Leo, entrando en cuadratura, en cuadratura con Urano, en Tauro, eso va a causar, de que tengas una sensación de ansiedad, una sensación de, de que algo te preocupa, como que algo, como cuando nos incomoda algo, no sabemos que cosa es, bueno, cuando te sientas en ese modo, yo te recomiendo, conéctate con el ermitaño, respira profundo, busca dentro de ti, y mira que todo está lindo, busca esa luz interna que tienes, y tú verás como todo va a estar fluyendo, así que guau para ti, tengo acá, este dos de copas, en materia de negocio, me dice que podría venir, para por ahí, algún tipo de asociación, con alguien, y es algo que está bien auspiciado, en estos momentos, o sea, si tienes algún plan, si tienes alguna, alguna idea, tienes algún proyecto, en mente, estás muy bien auspiciado, en ese sentido, mi querido Géminis, ahí lo tienes, y aquí tengo un nueve de oros, para ti, que me está diciendo, que viene para ti, esa ganancia financiera, que tú estás deseando tener en tu vida, esa solvencia, esa solidez económica, siento que acá, esta carta dice, que vas a tener, que te va a alcanzar, todo lo que vas a estar haciendo, para darte algún lujo, para comprarte algo, que tú deseas, para darte ese gustico extra, como un lujo, algo, algo que vas a poder estar haciendo, extra en tu vida, mi querido Géminis, así que, vas a tener una semana, súper fabulosa, que te puedo decir, y vamos a darte un consejito, del oráculo, de los ángeles, y los cristales, vamos a ver, que nos dicen para ti, Géminis, consejo para Géminis, que me mandó, unas energías, espectaculares, vamos a ver, vamos a ver, Géminis, 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 para ti, ok, dice que, la piedra se llama, la pislazuli, pislazuli, dice, experiencia o epifania, que nos cambia la vida, este es un momento, de grandísimos, y benditos cambios, para ti, Géminis, y Dios te apoya, en cada paso que das, wow, ok, wow, wow, para ti, vienen cambios lindos, vienen cosas lindas, vienen cosas muy positivas, te vas a sentir realizado, tienes estas cartas, estas dos primeras cartas, que salieron para ti, donde te dice, que viene un, es como si viniera, un renacimiento, de un nuevo Géminis, es como que vienes, con ideas frescas, y encima de eso, vienes con la bendición, del universo, a tu favor, y que más te puedo decir, yo, que no te han dicho estas cartas, mi querida Géminis, te puedo decir, que si te gustó, recuerda, dedito arriba, compártela, que está buenísima, activa la campanita, si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, mi querido Géminis, y yo te envío, como siempre, todas mis mejores vibras, todas, 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 todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.